Bueno, pues vamos a continuar con el siguiente evento de este cuarto encuentro de negocios del clúster de electrodomésticos, para lo cual me voy a permitir presentar a nuestro siguiente ponente. Él es el ingeniero Enrique Leal Romero, él es gerente senior de la empresa Embraco Norteamérica, responsable de las áreas de compras y logística integral que incluyen el strategic sourcing, desarrollo de proveedores, contratación pública indirecta, servicio al cliente y gestión de pedidos, importación, exportación, transporte, materiales y control de producción, planificación de operaciones, almacenamiento y distribución desde centros de operaciones, así como inteligencia de negocios integral. El día de hoy nos presenta un Speed Talk, integración de empresas locales a la cadena de valor de la empresa Embraco. Le damos la más cordial de las bienvenidas y los dejamos con el ingeniero Enrique Leal. Bienvenido y adelante. Gracias. Gracias. Buenas tardes a todos y primero que nada quiero empezar agradeciendo al CLELAC por la coordinación y por hacer posible este evento y a todos ustedes los participantes por estar aquí y por su atención. La verdad es que como compradores para mí es muy emocionante estar aquí en un evento de este tipo y tener la posibilidad de conocerlos a cada uno de ustedes, porque muchas veces es complicado y pareciera incluso un proceso burocrático eliminar las líneas que hay entre las empresas proveedoras y las empresas compradoras. Entonces, este tipo de eventos realmente nos ayuda mucho a estrechar la comunicación y a buscar oportunidades para trabajar juntos. Muchas gracias a todos. Y bueno, el día de hoy les voy a platicar un poquito sobre la importancia que hay de la integración de proveedores locales a la cadena de valor en Embraco. Y para eso voy a empezar también por comentarles un poco sobre quién es Embraco, qué hacemos, por qué es importante para nosotros la proveeduría local y algunos de los riesgos que tenemos y a grandes rasgos el proceso que seguimos en la validación y certificación de proveedores nuevos. Voy a empezar por platicarles qué es Embraco. Embraco somos una empresa de origen brasileño, que tiene más o menos 45 años en la industria y nos dedicamos a la solución de, perdón, estamos en el mercado, somos líderes en el mercado de soluciones de refrigeración y nuestro producto principal es el compresor. Hoy en día uno de cada cinco compresores que hay es de Embraco. Y nosotros tenemos el privilegio y el honor de ser favorecidos como proveedores de las compañías que están aquí como compradoras y por eso creo que también es algo valioso que les puedo compartir sobre cómo fue para nosotros el proceso de pertenecer a esta cadena, que es el mismo que será para ustedes pertenecer a la cadena de nosotros. Así es como empezó Embraco. Les comentaba que nuestro principal producto es el compresor. Y bueno, ¿qué es el compresor? El compresor es la bolita negra que está atrás del refrigerador y es el corazón del sistema de refrigeración. Básicamente tiene dos funciones. La primera, como su nombre lo indica, es comprimir el gas refrigerante y la segunda lo bombea a través de todo el sistema de refrigeración. Y lo que esto hace es, digo, por las leyes de los gases, cuando modificamos la presión de un gas, pues vamos a alterar también su temperatura. Entonces, conforme el gas va fluyendo a través del sistema de refrigeración, lo que hace es que absorbe el calor de los alimentos. A diferencia de lo que a lo mejor pudiéramos pensar, de que el sistema de refrigeración le inyecta frío a los alimentos, realmente, técnicamente, como funciona, es que le remueve el calor. ¿De acuerdo? Y esto es cuando ustedes van y compren un refrigerador, ven regularmente a la gente que llega, abre el refri, ve lo que tiene adentro. Si algún día ven a una persona que está volteando el refrigerador y quiere ver lo que tiene atrás, esa persona seguramente trabaja en embraco. Para nosotros el compresor es lo primordial en el sistema de refrigeración. Les comentaba que tenemos más o menos 45 años en la industria y algo que es importante resaltar de esta diapositiva, es hace más o menos cinco, un poquito más de cinco años, empezamos, se tomó una decisión estratégica de tener operaciones aquí en México. A nivel global, hoy en día somos líderes en el mercado de soluciones de refrigeración y más de 11 mil empleados. A nivel global, tenemos presencia en más de 80 países, con ocho unidades de negocio instaladas y funcionando en diferentes países. En Brasil, Italia, China, Eslovaquia, obviamente aquí en México, en Estados Unidos y en Rusia. Y a nivel global, Embraco fabrica de manera anual más o menos 40 millones de compresores. Ahora, todo esto que les doy como preámbulo es para empezar a platicar un poco más sobre nuestras operaciones aquí en México y la importancia de la proveeduría local aquí en México. Se toma una decisión estratégica hace más o menos cinco años de colocar una planta de producción de Embraco aquí en Nuevo León. Nosotros estamos cerca del aeropuerto en Apodaca y ahí empleamos alrededor de 1.300 personas que nos ayudan con la producción y distribución de más o menos cinco millones de compresores que hacemos aquí en México. ¿Y por qué se toma esa decisión de estar aquí en México? Bueno, obedece varios factores, pero de entre los más importantes es, número uno, la mano de obra. Platicábamos en la mañana, México y específicamente Nuevo León tiene una mano de obra sumamente calificada y no nada más en cuestiones técnicas es una mano de obra robusta, sino también hemos encontrado personal muy comprometido, muy trabajador, con muchas ganas de triunfar y de salir adelante y eso realmente ha generado toda la diferencia y el éxito que hemos tenido aquí en México. Este proyecto o esta iniciativa de colocarnos aquí en México inicialmente era para tener una línea de producto. Hoy en día tenemos tres líneas de producto, dentro de las cuales producimos de manera exclusiva a nivel mundial aquí el compresor con la tecnología más innovadora a nivel global, que es el Wise Motion. Y es un producto que es libre de aceite. Entonces, no sé si alguna vez han escuchado cuando están en una mudanza que no pueden conectar el refrigerador después de la mudanza o no lo volteen porque ya no va a servir. Bueno, eso es por el aceite que está en el compresor. Entonces, cuando compren un refrigerador con un compresor Wise Motion, le pueden dar de vuelta si lo conectan y no va a pasar nada. Y aparte de eso, obviamente tiene muchas funcionalidades, nos ayuda en el diseño a proporcionar a nuestros clientes un poquito más de amplitud en las cosas que pueden hacer, como poner el compresor arriba, como ponerlo en la parte frontal, hacer un compartimento especial. Entonces, toda esa restricción que existía alrededor del compresor no existe con este producto. Y se decidió poner aquí en México y es el único lugar en donde lo producimos. Entonces, una fue la mano de obra y la otra que les comentaba también es la posición estratégica, geográfica que nosotros tenemos. Y eso es sumamente importante porque nos permite a nosotros darle un servicio más flexible, más rápido y con mejor atención a nuestros clientes. Pero dependemos, evidentemente, de nuestra cadena de suministro. Si la cadena de suministro está al otro lado del mundo, por más cerca que nosotros estemos del cliente, de cualquier forma tenemos que esperar a que los materiales crucen todo el océano para nosotros poder dar el servicio que nuestros clientes merecen. Por eso, para nosotros, dentro de Embraco, es uno de nuestros principales objetivos, uno de nuestros pilares focales, el desarrollo de la proveeduría local. Sumamente importante para Embraco y seguramente por las mismas razones es muy importante para el resto de la industria de los electrodomésticos. Ahora, les quiero platicar un poco sobre cómo funciona el proceso de validación y certificación de la proveeduría local para ustedes que esperemos busquen formar parte de nuestra cadena de suministro. Al día de hoy tenemos más o menos el 55% de nuestras compras son con proveeduría local, pero estamos buscando algo mucho más cercano al 80%, que coincide con los números que hace ratito platicábamos, son muy similares para el resto de la industria. Y con los proyectos nuevos y productos que estamos integrando, pues evidentemente vamos a necesitar cada vez más proveeduría nacional. Ahora, este proceso tiene varias fases, es muy similar en Embraco que en otras empresas. Les voy a contar los específicos de lo que hacemos aquí en Embraco, pero básicamente todo empieza con un contacto inicial, de los que espero que tengamos muchos el día de hoy durante los encuentros de negocios. Empezamos por empatar las necesidades que tenemos como empresa compradora, con las capacidades que los proveedores tienen tanto de manufactura como técnicas, y de ahí evaluamos qué tan viable es empezar una relación de negocios. Cuando hemos definido que sí es una posibilidad viable, entonces pasamos al punto que a veces dejamos un poquito de lado, pero aquí es en donde el 90% de las relaciones que ya no prosperan aquí se caen, que es en la factibilidad financiera y de negocio inicial. ¿A qué me refiero con esto? Nosotros como Embraco hemos tenido muchos problemas en el desarrollo de proveeduría local, en este punto en específico. Empatar las capacidades técnicas de nuestros proveedores con una oferta financieramente atractiva. Ahorita comentaba Federico de Mave, cómo son muy pequeños los márgenes en la industria. Y esto hace que para nosotros en la parte de compras también sea sumamente importante el precio. No es el factor más importante, definitivamente está la calidad, está el nivel de servicio, está la flexibilidad, el soporte técnico. Sin embargo, el precio sí es importante. Sí hay posibilidades por los beneficios que tenemos logísticos de poder absorber una parte del costo, pero al final va a ser muy difícil comprar un producto que esté al doble de precio de lo que estamos consiguiendo en otros lugares del mundo. Entonces, aquí es en donde muchas veces no logramos empatar esas capacidades con ese costo financiero. Y mi invitación hacia ustedes es que hagamos realmente un proceso muy consciente y muy de lleno a la evaluación y al análisis de su estructura de costos. ¿Por qué les digo esto? Cuando ya encontramos nosotros una propuesta financieramente viable, hacemos un análisis de la estructura de costos. Y lo primero en lo que nos fijamos es en el nivel de utilidad que el proveedor está ofreciendo. ¿Y por qué hacemos esto? Porque necesitamos que las utilidades sean financieramente saludables. Nos ha tocado muchas veces que los proveedores por ganar el negocio manejan márgenes de utilidad sumamente pequeños. Y eso, aunque de inicio pareciera atractivo, la verdad es que a largo plazo es un negocio que no es sustentable. Nosotros necesitamos que los proveedores tengan unas finanzas sanas para que durante el proceso de compra y la relación comercial que vamos a tener sean capaces de tener en sitio un proceso constante de mejora continua. Cuando no hay suficientes utilidades, cuando el negocio no es negocio, pues tarde o temprano vamos a dejar de mejorar, tarde o temprano vamos a empezar a ahorrar en otros lados que nos van a empezar a degradar la calidad, nos van a empezar a degradar el servicio. Y entonces ahí es en donde ya tenemos problemas más serios. Y creo yo que es uno de los principales factores que nos han impedido generar más credibilidad en la proveeduría local. Entonces, no es enfocarnos en cortar los márgenes, es enfocarnos en ser más eficientes en la productividad, es enfocarnos en cómo hacemos los procesos más esbeltos. Necesitamos entender cuáles son las principales pérdidas que tenemos en nuestro proceso, cuáles son las principales áreas de oportunidad, cuáles son aquellas actividades que no agregan valor, recortar esas actividades para poder tener el proceso lo más esbelto posible. En cuestiones de materia prima, también es importante entender cuáles son las premisas que nos llevan a esos costos de materia prima. ¿Qué tendría que pasar para que el costo suba, para que el costo baje? Porque ahí es en donde podemos trabajar un poquito más en conjunto. Oye, Enrique, no encuentro esta materia prima a un costo menor, pero mira, tenemos esta que es muy similar y nos va a lograr una reducción de costo de X por ciento. Entonces, ahí podemos conectarlos con nuestro departamento de investigación y desarrollo, con nuestros departamentos de ingeniería y podemos hacer desarrollos en conjunto que nos ayuden como equipo a ser más competitivos. Es ahí en donde necesitamos que esté el enfoque. Entonces, bueno, pasando este proceso que regularmente es el que nos cuesta un poquito más de trabajo, pasamos ya a la certificación digamos más técnica. En Embraco manejamos tres procesos de certificación principales. Uno es la certificación de proveedor, certificación de proceso y certificación de producto. Son procesos mayormente asistidos. Algo de lo que me preguntan mucho es ¿necesitamos tener una certificación de ISO para ser parte de la cadena de valor de Embraco? Es un requerimiento pero más que por el papel es un requerimiento porque para nosotros es importante saber que cuentan con un programa de calidad robusto, que su proceso es capaz de manufacturar materiales de alta calidad de manera repetible y reproducible y que tenemos también un proceso robusto de entendimiento de los errores y de mejora continua. Se vale equivocarnos, es parte del proceso, lo que no se vale es equivocarnos dos veces en lo mismo, tres veces en lo mismo. Tenemos que ir aprendiendo de eso. Para eso es importante. Ahora, en la certificación proveedor ¿qué es lo que nosotros hacemos? Nosotros les damos una visita, revisamos su proceso, hacemos precisamente esta evaluación del sistema de calidad que esté en línea, que esté funcionando y prácticamente hacemos un enfoque mayormente al proceso. Aquí no nos metemos tanto a ver todavía los materiales, sino asegurar que su proceso sea lo suficientemente robusto para que podamos contar con materiales de calidad de manera continua. En esta certificación proveedor también es un proceso en el que podemos trabajar juntos en programas de desarrollo. Nosotros los podemos ayudar vinculándolos con algunas instituciones gubernamentales o privadas que de alguna manera podrán proporcionar ya sea apoyo financiero o más importante apoyos de capacitación, subsidios, etcétera, para que podamos desarrollar las capacidades necesarias. Durante este proceso más adelante ya nos metemos a evaluar ahora sí el material que vendría siendo muy similar al proceso de la IAG del PIPAP en donde vemos las muestras físicas contra la documentación que se necesita generar como les comentaba para nosotros estar seguros y ustedes también estadísticamente de que los materiales podemos tener repetitividad en la calidad de los mismos. De aquí pasamos a la certificación de proceso. La parte de la certificación de proceso para nosotros es muy fundamental porque es lo que nos ayuda a entender potenciales conflictos entre los materiales y nuestro proceso productivo. Entonces, ahí lo que hacemos básicamente es pasarlos el material que ustedes nos suministran por una simulación de una corrida de producción regular. Entonces, vamos a pasar los materiales con el resto de los componentes por nuestros procesos normales, por nuestras líneas de producción y vamos a identificar si se genera algún conflicto. Ahí lo que algunas veces no podemos llegar a detectar en especificaciones del dibujo, etcétera, pues aquí es en donde veríamos que no haya conflictos en procesos de ensamble o de manufactura. Para nosotros esta parte es importante porque lo que queremos es que para cuando nosotros les demos el certificado o la certificación de proveeduría estemos listos para comenzar a trabajar con la cantidad de producto que sea necesario. Lo peor que puede pasar en un proceso de desarrollo es que después de hacer todo el trabajo nos demos cuenta a media corrida de producción que hay un problema de interferencia entre los materiales y la línea de producción. Es un proceso muy costoso, no nada más para nosotros como empresa compradora, sino es un proceso sumamente costoso para ustedes como proveedores porque tenemos que rehacer todo el trabajo. Entonces, eso hacemos durante la certificación de producción y al final pasamos a una certificación de producto en donde básicamente en este caso los compresores que ensamblamos con sus materiales los vamos a someter a simulaciones de pruebas en campo. Ahora, esta prueba también es muy importante para nosotros todas estas pruebas porque esto es lo que nos garantiza que nosotros vamos a ser capaces con sus materiales de proveer la mejor calidad hacia nuestros clientes. La misma o mejor calidad hacia nuestros clientes. Con este paso nos aseguramos de que las condiciones que el consumidor final va a ver en el campo sean robustas, sean lo suficientemente de calidad para poder garantizar un funcionamiento adecuado en el campo. Una vez que terminamos este proceso de certificación, ahora sí es cuando empezamos a trabajar juntos. Y quiero aprovechar para comentarles algunos de los materiales principales que nos han costado trabajo por si alguno de ustedes está en ese ramo o conocen a alguien que nos puedan también recomendar pues va a ser muy bueno. Nosotros hemos tenido muchos problemas para localizar proveeduría de fundición de hierro, por ejemplo, porque aunque sí hay mucha proveeduría nacional del tamaño y con las especificaciones, con las tolerancias que nosotros manejamos, no hemos encontrado un proveedor que sea capaz de entregarnos una propuesta como comentábamos al principio financieramente viable. Lo mismo tenemos con alambre magneto de aluminio, tenemos con algunas piezas metalmecánicas de precisión como estampados y maquinados, en donde por el volumen que manejamos tenemos relativamente pocos SKUs, entonces podemos tener de una sola pieza cinco millones de piezas como requerimiento anual. entonces fabricar cinco millones de piezas con niveles de tolerancias de micras es algo que nos ha sido complicado encontrar a un costo tan bajo como ahorita lo podemos conseguir en otros países. Y bueno, hablando sobre este tema de proveeduría local y algunos de los principales retos que hemos tenido, pues me gustaría invitarlos a todos a que hagamos un trabajo en equipo. A mí me va a dar muchísimo gusto platicar con la mayoría de ustedes de manera individual ahorita durante los encuentros de negocios, entender cuáles son sus capacidades, cuáles son los requerimientos también como proveeduría que tienen y explicarles un poquito más a detalle los que tenemos nosotros. Estoy seguro que trabajando en conjunto podemos hacer mucho más robusta la industria de electrodomésticos aquí en el Estado y por ende desarrollar de manera significativa la economía de la comunidad. Para nosotros no nada más es importante por cuestiones operativas, pero para el mismo crecimiento de la empresa y la comunidad es para la empresa y para su servidor de manera personal es un compromiso el desarrollo de la proveeduría local. Entonces, les agradezco mucho su tiempo, les agradezco mucho su atención y espero platicar con ustedes pronto en los encuentros. Muchas gracias. Bueno, pues agradecemos y agradecimos con ese aplauso la participación del ingeniero Enrique Leal Romero. Le pedí por favor que nos acompañara un momentito más ahí porque vamos a invitar atentamente al presidente del clúster de electrodomésticos, al ingeniero Eduardo Elizondo Williams. También a este estrado lo invitamos de la manera más atenta para que entregue al ingeniero Enrique Leal un merecido reconocimiento en agradecimiento a su participación en este cuarto encuentro de negocios del clúster de electrodomésticos de nuestro estado. Gracias. 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 Gracias.